Continúa sin conocerse el foco de contaminación de la bacteria E. coli. Lo que sí se ha logrado por el momento es descifrar el genoma de la bacteria. Científicos alemanes y chinos han identificado la cepa como un cruce hasta ahora desconocido, muy dañino y persistente. La incertidumbre es muy grande y todas las hipótesis están abiertas, tal y como explica Jorge Blanco, el director del laboratorio de referencia en España de esta bacteria. Los animales ahora tienen que sospechar prácticamente de múltiples alimentos, de múltiples posibilidades de la contaminación. Son los alimentos realmente, el origen son los animales, incluso podría ser el ser humano el origen y habría que mirar las aguas residuales humanas si han llegado a contaminar los alimentos y se ha producido. ¿Por qué? Están abiertas todas las hipótesis en este momento. Hasta ahora la única medida eficiente contra la infección intestinal es una rápida diálisis, pero ello no siempre surte el efecto esperado en algunos pacientes, especialmente en las personas de mayor edad. La crisis sanitaria, que en Alemania ha producido más de 2.000 ingresos y 470 casos confirmados, se ha extendido a otros países al registrarse infecciones en Reino Unido, Escandinavia, España, Holanda y Estados Unidos, todos ellos de personas que pasaron por Hamburgo. Las víctimas mortales ascienden ya a 17 en Alemania y una en Suecia.